Hola, México. ¡Qué ilusión! ¡Qué alegría! ¡Ya iniciaron las campañas! ¡Qué padre! ¡Va a estar buenísimo! En menos de tres meses sabremos quién ganó. Pero por lo pronto, hablemos de Claudia. Claudia Delgadillo en esta ocasión. Es una mujer igual que todas las mujeres, pero ella habla mucho mejor español que todas las demás mujeres. Y además, ella es la candidata a la gubernatura de Jalisco por Morena. Es Claudia, adelante. Y habrá igual, igualdad, mujeres y hombres en situación igual para nuestras mujeres. Y habrá igual, igualdad, mujeres y hombres. ¡Bravo! ¡Bravo! Igual, igualdad, no igualdad distinta. Es igual, igualdad. Está bien. Resulta reiterativo, pero está muy bien. Y cuando un reportero le dijo, oiga, no entendí, ¿saben qué contestó la señora? ¡Eh! Es igual. ¡Exacto! Ahora, mira, la verdad es que no entendía nada, pero igual me encantaría oírle explicar el plan de Iguala. O el pacto de Versalles, que son iguales, ¿o no? ¡Igualitos! ¡Son lo mismo! Yo digo que los mítines políticos ya no deben de hacerlos bajo el sol, porque luego se les calienta la cabeza y vean nada más las cosas que salen por su boca. ¡Exacto! Ahora, claramente, esta mujer, aunque tiene muy buenos modales, es una igualada, o sea, que es de la igualdad igual. ¿De qué estamos hablando, señora? Por favor. Yo me pregunto, ella está en Jalisco, ¿no? Quiere ser gobernadora. ¿Habrá dicho ese discurso igual que las tortas de por allá? ¿Ahogada? O enchilada, y por eso se confundió. No sé, pero bueno, lo torcieron. Fíjense en esto, cuando te agarran en plena movida, no queda otra más que seguir adelante, como lo que le pasó a este abuelito, que por poco se nos queda ahí cuando lo cacharon, en plena maroma. ¿Legador? Sí, sí, sí. Aquí está sacando los prohibidos el abuelo, con todo. Y esa no es su esposa, pero ya llegó, ahí está. Y la otra sí, ese güey, mira. Le estaban rayando sus cuadernos a la señora, pues está mal. Bueno, ella estaba bailoteando, pero ya se lo llevaron a dormir el abuelo. Vámonos. Ya nunca nadie supo más del abuelo, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Ahora, obviamente el señor se rindió porque sabe que si se pelean, ella le tira la dentadura del vasito donde la tiene, ahí en el buró, se la tira descusado y luego en canada pescando, ahí toda sucia. Y peor. Está acá. ¿Por qué no lo ves por el lado bonito, güey? Aquí lo que vemos es que el amor no tiene edad. Claro. Y la toxicidad tampoco. Correcto. Ahora, en una de esas no lo regañó por bailar con otra, sino nada más porque con esos pasos se le podía zafar su nueva cadera de titanio que le acaban de poner al viejillo. Mira, la verdad es que el señor en realidad pensó todo ese tiempo que estaba bailando con su esposa. ¿Sabes qué? tiene Alzheimer. Se confundió, dice. Y le dijo, es que estaba confundido. O sea, a esa señora contigo, mi amor, no la mueles. Ahora, no haga escenas en público, nada más, escóndale las pastillitas azules. Así, aunque quiera, no puede ser infiel. Sí. Ay, qué letal es tú eso. Aprendí algo. Y bueno, aprender cosas nuevas con su compadre puede ser una muy buena actividad. Si usted desea usar lubricante o no, ya es decisión suya. Mira nomás esto. Qué bonito. Compadre, es que lo que me está enseñando a nadar está chido, pero seguro que si me saca el dedo me hundo. Cuidado. Es el de la cámara dos. Cámara dos, te grabaron. Oye, a lo mejor el Titanic se hundió porque a nadie se le ocurrió meterle el dedo. Sí. A tiempo. El terrible hundimiento del Titanic. Qué feo. Ahora, ese método está probadísimo. De hecho, así aprendió a nadar Cristian Castro. ¿Se acuerdan que le gustaba que le pusieran un flotador para nadar? Ahora, si usted siente que se está hundiendo, pues puede sujetarse de los flotadores que trae ahí el compadre, ¿no? Y así, a gusto. ¿No será que estaba sintiendo que se estaba hundiendo el del compadre? Pero bueno, nada más tengan muchísimo cuidado. Cuando le diga que le va a enseñar a nadar de perrito, aguas, sospeche, sospeche. De verdad. Bueno, es que es como su sensei, su maestro de vida, cuando le enseñó a usar los supositorios, le dijo, ¿se acuerda usted de la clase de natación, compadre? Igualito. Nada más aguante la respiración y no haga gestos. Sí, y ya, no pasa nada. Y bueno, Xochitl Galvez se pone muy sangrienta públicamente. Xochitl, pero no se preocupe, no golpeó a nadie. Al parecer, nada más estaba haciendo un ritual satánico para lograr el poder, ¿no? Normal. Vea. Se sacó sangre. ¿Qué? ¿Qué le va a preocupar el cuello? Ah, no. Mira, ya está poniendo su dedo sellando con sangre. Está con mi sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar los programas sociales. Muy bien. Con sangre, pero eso es como del medioevo, no como que con sangre, o es brujería, no entiendo. Bueno, es que eso sí que es austeridad republicana, ahorrarse las plumas y ahorrar en tinta y firmar con sangre. Bien ahí, Xochitl. Ahora, dijo que su sangre es lo más valioso que tiene. Yo pensé que lo más valioso que tenía Xochitl era, no sé, la receta secreta de sus gelatinas. O sea, ¿de veras? ¿En serio? No sé, eso de hacer política usando tus fluidos corporales no siempre funciona. Acuérdense lo que pasó con el semen de Bill Clinton, por ejemplo, ¿no? El dices en el vestido, ¿no? Ajá, el lamparón. ¿Qué es este lamparón? Ah, no tengo la menor idea, no sé qué fue. ¿Sabes qué? A lo mejor lo hizo para deslindarse del pan, porque los panistas jamás harían un pacto satánico con sangre, Xochitl. Bien jugado. Sí, eso siento que es como más del PRI, ¿no? Sí. Exacto. Pero bueno, señora X, ¿por qué se detuvo ahí? Ya se hubiera aventado de lleno a los pactos satánicos. Es más, permítanos hacer uno por usted. A ver. Adelante, estaca. ¡Qué poderoso Lucifer! ¡Qué comandas a la mafia del poder! ¡Al partido Guindas de una maldición para que la cajeteen en esta elección! Recurro a ti, señor del infortunio, para pedir apoyo este 2 de junio. ¿Y si un pacto de sangre no basta? ¿Te cocino un espagueti u otra pasta? Dale tu poder a la dama gelatina y que Morena gobierne, no sé, en Palestina. ¡Listo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo también tengo que firmar con sangre? Perdón, pero no, acabo de ir al SAT, no me queda ni una gota. Bueno, ¿sabes qué? De hecho, tenemos a Xochitl, ya quiten las flamas, ya se acabó el conjuro, ya es otra cosa. Gracias. Pero mira, tenemos a Xochitl en la línea, Xochitl, oye, ¿cómo podrías definirnos al señor Videgaray y a mí en una sola palabra? Pendejo. ¡Muy bien! Gracias, Xochitl. Pero Xochitl, no nos digas así de feo. Se los vuelvo a decir, pendejo. Ok, bueno, ya, ya, tienes razón, Xochitl, no se enoje, no se enoje, no pasa nada. Y bueno, hay veces en que el sentido común es lo menos común que tienen las personas. O no, mi estimada reportera, ¿de qué andamos preguntando? Hola, ¿cómo estás? ¿Venís a comprar carne? Sí. ¿Qué venís a comprar? Carne. Ah, pues sí. Señor, no, qué raro. ¿Qué organiza mejor? Ah, caray. Pero bueno, José Eduardo es todo un fetichista. Resulta que le gusta grabarse mientras está en el fuego ardiente y pasional con su pareja. Y todo con un solo propósito. Uy, que no se imaginan. Vean esto. Estábamos, pues, en la intimidad, ¿no? En lo que viene siendo el delicioso. Con Rosa Concha. No, ni siquiera fue con él. Y de repente, pues dijimos, oye, pues vamos a grabarnos nada más para después verlo. y ver nuestros errores. Hacer la receta. Ver, ver, ver nuestros errores. Por regular con cada experiencia. Me imagino, hazle zoom a esa madre. No se ve, no se ve. Vaya disertación. Y bueno, pues ya terminamos de lo que tenemos que hacer, lo checamos, vimos nuestros errores y dijimos, mira, aquí se pudo más para acá, aquí se pudo para acá. Te lo juro. Y entonces ya al final dijimos, lo vamos a borrar entre los dos, lo borramos entre los dos. ¿Sabes qué? Mira, José Eduardo, qué bueno que tu papá Eugenio no se enteró de esto porque hubiera querido sacar una serie en la cama con los verbesos. Oígame, no, así no se hace, dale más duro. O sea, qué bueno que no te vieron, ¿eh? Pero bueno, José Eduardo, no lo borres, publicalos diciendo, se vienen cositas. Se vienen cositas. En el video seguro sale el superportero, su papá así, córtale mi chavo, por ahí no es. No sé, cada quien. Oye, José Eduardo pregunta, ¿por qué no grabas uno pero ahora? Combadir. ¿Combadir en lugar de José Eduardo? No sé, como busen, cualquiera de los dos. Se va a llamar invadir tus espacios, pero bueno, el problema de grabar eso en que una mano tienes la cámara y en la otra la luz ambiente ¿dónde te pones el micrófono? O sea, ¿cómo le haces? No está fácil, está difícil. Usa tu imaginación, está acá. ¿Qué pasó? Se me lo borran en un par de lugares. Y bueno, Messi golpea a una pequeña fan, no lo puedo creer. Y lo peor de todo es que el papá lo festeja como si se hubiera ganado el melate. Vea nada más a este padre irresponsable, por favor. ¡Viste! Le pegó a la niña, directo. Pero te dio Messi, mami. Te dio Messi, mami. ¿Qué? Pero te dio Messi. No pasa nada. Con eso ya, con eso se le quita el dolor a la niña, lo tiró Messi. Ahora, si su esposa le es intiel y le pega algo, le puede salir con que ¡Pero es que te lo pegó Messi! ¡Te lo pegó Messi! ¡Está bien! ¡Ay, herpes de Messi! ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué padre! Pero bueno, van a bichar a la bebé porque hizo mejor trabajo que Paco Memo. ¡No! Sí. Yo pienso que este es un buen papá. ¿Sí? Sí, porque le está dando una lección importante, le está enseñando a ver el lado bueno de las cosas. Con el ojito que le quedó que todavía ve. ¡No! ¡Qué feo, Eduardo! No es cierto, está bien. Bueno, o sea, sí está mal, pero entre que te den un balonazo la Jun o que te lo dé Messi, digo, hay niveles, ¿no? Sí, sí, que me lo dé Messi. Además, ¿sabes qué? El papá se ahorró los souvenirs y recuerditos porque la niña va a salir de ese estadio con un trauma, con daño cerebral y con una gran, gran anécdota para toda su vida. Ya, te puedes ir feliz, niña. Pues sí, es que te lo dio Messi, te lo dio Messi. pero bueno, pudo ser peor, al menos no fueron a ver un evento de lanzamiento de jabalinas. ¡Oh! Tiro con arco, no sé. Exacto. Gracias, Gabriel, ahorita regresamos contigo. José Ramón. ¡Una rata! ¡Una rata! Una rata perturba la paz de la gente. ¿Dónde? Hace una entrevista al alcalde de Buenos Aires, pero no se preocupe, no gritó cámara banda, ya se la saben porque esta rata iba en son de paz. Mira, checa la rata, ahí te va. ¿Por qué no se dio antes? No lo sé por qué se hace hoy, porque hemos verificado hechos ilegales. ¡Verdad! 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 Vio a políticos reunidos y se sintió en familia, o sea, quiso ir hacia los suyos. Lo que yo me pregunto y sí me molesta es qué hacía esa rata en Buenos Aires. ¿No tendría que estar trabajando en la Cámara de Diputados? ¡Sí! ¡Exacto! Exacto, ahora, con todo y todo, esos políticos tienen más cola que les dicen que la pobre rata que andaba por ahí, o sea, de veras, pobre animalito. Y qué bueno que no llegó antes que el alcalde, porque igual los reporteros se confunden y entrevistan a la rata. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Seguro! Y ahora, que tiemblen Bad Bunny y todos los artistas populares del momento, porque llegó un diputado de allá de El Salvador a enseñarles lo que es un verdadero hit musical. ¡Goce con este ritmo tropical centroamericano! El Salvador es el mejor país del mundo con su fuerza armada su policía y el sistema judicial su fiscalía con su infraestructura ya, ya no puedo más. ¡No! ¡Está poca madre! ¡Bravo! ¿Sabes qué? De hecho, terminandito de hacer ese video, Bukele lo metió a la cárcel por ridículo al güey. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bruto! Ahora, candidato Angulo, creo que se llama, ni se preocupe por los que los del 90 Pop Tour están buscando un nuevo coreógrafo, entonces, si no ganan, pues ahí tiene dónde. Además, candidato Angulo en la cárcel le van a cuidar muy bien el puesto. ¡Seguro! ¡Seguro! ¿Sabe qué? De hecho, le echa más ganas a bailar que Alan de Magneto a este señor. A mí me gustó muchísimo, candidato Angulo. ¡Bien hecho! Sí, es cierto, vi a Alan de Magneto bailar el otro día y es así. ¡Ay, qué hueva! ¡Ay, qué hueva! Lo bueno es que voy a acabar. ¡Ya se armó! ¡Ya tenemos con quién producir bailando por un sueño político! Pero ¿sabes qué? Por como baila, lo que estoy viendo es que en El Salvador todavía no solucionan el problema de lombrices entre la población. O sea, como que se le va a salir algo. Güey, nos van a odiar en todo el continente, chistes de argentinos, de Salvador. ¡Ay, muere! Bueno, si como político no triunfó, como edecán de la democracia tiene futuro. ¡Correcto! Gabriela Graff, adelante. Gracias, Eduardo. La cosa se pone muy caliente y no lo digo por el calentamiento global, sino por estos audios muy íntimos que se filtraron de Cristian Castro en los que podemos escuchar su técnica infalible de ligue. Chequen esto. A ver, a ver, quiero aprender. ¡Qué rico! ¡Qué cosa tan rica! ¡Qué lindo! Te voy a ver rico. ¿Me dejas, me dejas verte? Déjame verte sin, sin lo de arriba. Déjame verlas. Y abajo también, déjame ver. ¿Me dejas? Por favor. ¡Ay! ¡Me dejas, me dejas! Bueno, por lo menos sabemos que es un hombre educado, ¿no? Siempre pide las cosas por favor. Sabes que yo te entiendo, Cristian, es horrible cuando te dejan como tu canción azul, azul, pero de abajo. ¡Qué bueno que pidas! Que te dejen ver. Sí, es muy feo. Azul como mis huesos. A ver, pero qué inapropiado. ¿Cómo le manda este tipo de mensaje al presidente Javier Milet? Eso sí. Lo que sí me llamó mucho la atención es que cuando Cristian anda caliente, pierde el acento argentino. Yo también cuando estoy caliente no hablo como argentino. Qué curioso, ¿no? Sí, qué curioso. Pero bueno, otro que tampoco habla con acento argentino es Luis García, que ya no le alcanza para mantener a sus cuatro hijos y tuvo que aceptar un segundo trabajo que lo aleja del deporte, pero lo acerca cada vez más a usar minifalda y tacones. Vean esto. ¿El doctor? ¿Quién está en el pronóstico del tiempo hoy? ¿Cómo está? Luis García. Este, 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 cuatro hijos tienen que tragar, entonces a final de cuentas tengo que empezar a buscarle algunas otras opciones. Usted es el doctor. Entonces vamos al clima, o sea, precisamente no estoy ni cerca, ¿no? De poder estar a la altura del clima. Vamos, este, al noroeste, tenemos Sonora, 28 la máxima, 8 la mínima. Aquí estamos, parece que viene un viento de Polonia, que tú que sabes, es un viento polaco, para que se tape bien las partes, no vaya a ser la de malas. ¡Pim! Ahí estamos. Colima. ¿Dónde está Colima? 35 de la noche. La geografía es esto, ¿no? aparte, ¿dónde está Colima? Ahí está Colima. Ahí, güey. Te da la nota, por favor, por el doctor. Maldita sea. Y Oaxaca, 34 máximas, 10 la mínima. Se dice que por ahí, esto de la península de Yucatán, que se sienten como un país, los va a partir un rayo, y ahora sí ya van a ser, van a poder ser un país. Ahí está el clima, una cosa realmente tristísima, tristísima. ¡Vamos! Muy bien, muy bien, doctor, pero yo siento feo verlo haciendo esto, tantos años de estudiar medicina para acabar hablando de... No, veas, feo, feo. No, pero lo hace, lo hace muy bien, de hecho, lo hace también, que si no fuera porque está pelón, yo hubiera jurado que no era Luis García, sino Janet García. Sí, sobre todo. Sobre todo por las naves. Y bueno, el aire polaco puede ser tan peligroso como divertido, ¿no? Correcto. Ya ves Luis, aprende, no eso, no sé, eso déjalo en paz, pero aprende de Luis Miguel, o sea, él no se preocupa por cómo mantener a sus hijos, tampoco, que se cuiden solos, ya. Bueno, pero yo sí me pregunto si todos en la Azteca van a tener que dobletear, porque me urge escuchar a Pedro Sola comentando los partidos del Atlas, ¿no? ¡Ahí! 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 Corren el video por favor y presten atención y díganos qué juega, ¿básquetbolo o padrino bolo? ¿Juega balón manos arriba? ¿Esto es un asalto? ¿O tenis de mesa? ¡Mesa! ¡Mesa que más aplauda! Ahorita lo averiguamos, esto es que importa, no se vayan. Antes del corte, les hicimos una pregunta, ¿qué juegan aquí en este video? ¿Será basquetbol o padrino bolo? ¿Es balón manos arriba, esto es un asalto? ¡Oh, es tenis de mesa! ¡Mesa! ¡Mesa que más aplauda! Ese me gusta, a ver. Bueno, cada quien tiene sus propias técnicas para apagar la luz. Bueno, precisamente esto ya se acabó. El último, que apague la luz, nos vemos mañana, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!